Mira, aquí está, mira Me encantó, güey Me sacaron de las conversaciones que muestra el Jerry Dígale que muestre los miembros del chat O que me invite a la conversación ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, no, no! Pobre Doom, se está dando Retweet a sí mismo ¡Ya se trabó el Doom! ¡Ya se trabó! ¡Se está dando retweet! ¡Ja, ja, ja! ¡No, ya valió madre! ¡Ya lo perdimos, güey! ¡Ya lo perdimos! ¡No, no, no, no! ¡Ay, qué Doom! ¡Ay, qué Doom! ¡Eres todo un caso, viejo! ¡Ya calladito te ves más bonito! ¡Te lo juro por Dios, eh! ¡Te lo juro por Dios! ¡Ya no sabe! Está tan al borde De no saber qué decir Que está Dándose autorretweet Es cierto Ya, ya, ya los escondió Ya los protegió, banda Ya protegió los tweets Aparentemente El Doom solo aguanta 92 quacks Aparentemente El Doom solo aguanta Los 92 quacks Se acabó, banda Diego Gracias por el superchat Se acabó, banda This is over This is over El Doom protegió Sus tweets This is over Se acabó, banda Ahí está Ahí le puse A ver si no está muy fuerte El volumen, banda Porque les digo No, no veo Ahí está No, hombre Ese video Es una joya Es una joya Vamos a verlo A ver Pero es que le digo Tengo el mouse desaparecido Se hizo invisible A ver, vamos a verlo Oveja Hoy es el gran día Despierta, puta Hoy vamos a lanzar Nuestra editorial De cómo se vamos A derrocar a Marvel Ese video Está buenísimo Quiero hacer Mi propio goma Ahí está Ahí está El esquizo Como babosa Si se está oyendo, banda Porque no tengo el chat Si se está oyendo Si se oye A ver Yo creo que si se está oyendo Ay, no, no A ver, va, va Voy a meter Muchas lolis Menores de edad Para hacer las avias honorarias Fuera esclavo Tú no estás dentro Del proyecto Ay, ay, ay Oveja, yo si puedo confiar Sé que con tus 31 años Tienes la madurez mental Para hacer una buena historia Ay, no Me gusta Free Fire Esta mierda nació muerta Ahí va Camino a las oficinas De nuestro for Hola, hijos de la verga Hoy vengo con mentalidad De tiburón ¿Estás listo para ganar millones? Oveja, empieza con tu historia Pues mi historia trata Sobre un virgen sin amigos Como yo Que se me traza de calaca chida Porque se está muriendo de hambre Como yo Ay, no Porque al protagonista Le gusta Free Fire Y a mí también Me gusta Free Fire Ay, no ¿Ven lo que estaba diciendo? De que Todo el mundo dice De que se está autoproyectando En su cómic Todo el mundo lo dice Cada parodia Cada meme Salen con eso O sea Me imagino que sí Debe ser súper descarado Alucard Cero MX Gracias por el superchart Veinte pesotes Por el destripando YouTube El de Doom Otro día lo vemos Viejo Otro día lo vemos Soul Rainbow Dice Me encanta el timing comédico De esto Sí, de veras Quien hizo esto Sabe de comedia Sabe de humor memético En serio Se la rifa A ver, vamos a seguirle Vivirlo en forma de comedia Implicando que sepas de comedia Implicando que sepas de comedia En cuanto a la mía Y la de Calcifer No necesita corretirse Porque ya es perfecta ¿Qué es lo que me toca hacer? Tú me vas a mamar a cagar Por favor, gúpame No cagales ¿Tienes alguna otra pregunta? ¿Por qué la gente de Calcifer Sigue de frente? Ay, miren, miren Güey, es demasiado bueno Ay, no Ay Ay, no Ay Vuelo el éxito acercándose Mi querido Ay Ves, puro Puro material memético Buenísimo Marvel murió La tumba de Marvel ¿No? Madres Ay, no, no, no Ay, güey No, es demasiado bueno O sea Tiene de todo tipo de humor Humor surrealista Humor memético Este, parodia No, tiene de todo Ay ¿Qué mierda pasó? Todo se fue a la mierda Todo se fue a la mierda Se volvió Se volvió Canon Espera ¿Cómo carajos Estamos perdiendo dinero? De las ganancias Me las gastan Es 15 Free Fire Porque, ¿de dónde salió eso, eh? ¿De dónde salió eso de que oveja le gusta Free Fire? Por aquí Mario Alonso Gracias por el super chat Viejo ¿Qué dice? Dice Eres el mejor ¿Ya reaccionaste? Soy blanco Un día de esto lo hacemos Un día de esto lo hacemos Pero, ay, güey No manches Gracias por el super chat Viejo, 20 pesotes Y gracias también ahorita También que fue Alucar 00mx Por otros 20 pesotes Güey, no mames ¿De dónde salió eso de que oveja le gusta Free Fire? ¿De veras le gusta? Porque siempre que veo las parodias Siempre está de azul De amarillo Y con la leyenda Free Fire Pero, güey No manches Por acá me dicen Jerry, pon tu Pon tu video de las camisetas Otro día lo ponemos, viejo Pero, ay, no Vamos a seguirle Oveja, no me queda mucho tiempo Te queda a ti la responsabilidad Del futuro de estos cómics Recuerda cubrir la frente de calcifera En mi ausencia Güey, eso es hermoso Joder, que perdedores Estos hijos de puta Nosotros no somos así ¿Verdad, Nico? ¿Eres razón, Boli? No estamos como ellos Somos más miserables ¿Quieres ser mi área honoraria? ¡Ay, no, no, no! Es buenísimo Es buenísimo ¿Me encanta esa parte? ¿Quiere ser mi área honoraria? Y eso fue verídico, eh Eso sí pasó Texto es ¿Para cuándo me funa? Este, anótelo Dice Ay, mujer La gente está diciendo Ay, mujer La gente anda diciendo Por ahí Que yo soy un venado Que yo soy un venado Que yo estoy amarado Que yo estoy amorado Ay, mujer Dime que eso es un cuento Por favor No seas mamón Le puso la letra completa ¿Por qué esto YouTube No lo pone como spam? No seas sojete, güey No seas mamón, güey No seas mamón Güey, ¿por qué hacen eso? Le puso la pinche letra completa De la canción, güey No seas mamón Ay, güey No, 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 no Another world Me has hecho reír Por eso te saludo ¿Se imaginan que hubiera que Lo que dijo en el directo Este Este Ken De lo que había hecho el Doom Con la almohada de su hermana? No manches ¡No! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡No! 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 ¡Ay, güey! ¡Qué pedo! ¡No lo puedo creer! ¿Qué pasó? ¡Ay, güey! ¡No! ¡Ay! Güey, y pensar que es canon, güey ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Mi credibilidad estúpida! ¡Ay, animal! ¡Mis seguidores! ¡Mi dinero! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! Mientras tanto Disfruta de tu noche buena, Jerry ¡Oh, la disfruté! ¡Oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Vamos a repetir esa parte Vamos a repetir esa parte ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No manches! ¡No manches! ¡Esto es oro puro! ¡Esto es oro puro! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Genuinamente pensó que en noche buena Iba a salir un Netflix Un Crunchyroll Hecho Team Loco Con películas Con series Con anime ¡Ja, ja, 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 ja! Vamos a verlo, vamos a verlo de nuevo Plataforma, vale la pena o no En su primer mes Mientras tanto Disfruta de tu noche buena, Jerry ¡Oh! ¡Vaya que lo disfruté! Mmm... Luego, luego los veros ¡Ay, güey! ¡El Goblino! Fotos de un ñomo real En la... En la... Evidencia de que en la frikiplaza Hay ñomos ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Para la gente que no lo sepa Ese güey es el... Es el ocio ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué pedo, no! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No seas favor! ¡Ay, güey! ¡Ja, ja, 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 ja! Güey, es que... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Es que, güey No es solo... O sea, fíjate La calidad La calidad De la... De la fotografía El escenario La ropa de ocio La posición Güey ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja, ja! ¿Qué es esa mamada? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, güey! ¡Ja, ja, 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 ja! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Avistamiento del goblino En la friki plaza Ay Dicenle otra sos Ñongo weylandés Esa misma noche Moriremos vida Que bebé tan pendejo Ya me lo imagino Sam Moriremos vírgenes No mi señor Frodo No lo haremos No lo haremos Wey Y el golem No es precioso No Deja el precioso No No Dios mi amor Que Que buen meme wey Se pasaron Ay Que pedo Pichic pichic Gol No es precioso No es precioso No 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 Gracias.